Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, aló. Muchas gracias por llamar, dígame. Ok, mira, tengo una pregunta para el abogado. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Sí, mira, ayer tuve una situación algo especial. Estaba yo en una farmacia, bueno, yo tengo una condición cardíaca, que necesito tomar una pastilla, es un diurético muy fuerte. Estaba en una farmacia, en DELICIDI, una CDF, y necesitaba ir a orinar. Sí, señor. Y me pregunté, y no tenían baño. Ok. Entonces, fui a la parte de atrás de la farmacia, y pues, y sin mi necesidad, oriné. Ok, lógico. Y en ese momento, iba pasando, al ratito iba pasando una persona caminando un perro, una señora, y pues me cuestionó lo que vio, que estaba haciendo yo. Yo no le estaba mostrando mis partes íntimas, y yo estaba contra la pared, orinando, y la señora me cuestionó, entonces yo le dije que era una emergencia, que tenía que... Bueno, la cuestión es que la señora me dice, bueno, tendrás que explicárselo a la policía. Y mi error fue retarla. Le dije, ¿sabes qué? Pues llama a la policía. Y, este, parece ser que la señora llamó a la policía. Yo estaba dentro de la farmacia. La señora me siguió dentro de la farmacia, y mientras estaba hablando con la policía, estaba describiendo mi vestimenta, qué sé yo. La cuestión es esta, yo estaba con mi esposa haciendo compras, y yo no podía esperar a la policía. Teníamos que hacer otras compras, y yo me fui. La señora tomó fotos de la placa de mi carro. ¡Wow! ¡Qué complicado! Entonces, ok, es probable que la policía, a través de las placas, llegue a mi casa a cuestionarme. Sí, señor. Yo no sé qué defensa puedo tener para... porque es la palabra de ella contra la mía. Correcto. Y ahí le voy a decir de nuevo, y esto siempre le digo, cuando una persona es acusada de un delito, lo mejor hacer es guardar silencio. El silencio no puede ser usado contra usted en la corte. La policía no puede decir en el reporte, ¡Oh, él guardó silencio! Y yo creo que él es culpable, basado en que guardó silencio. ¡No! El silencio nunca puede ser usado contra una persona. Recuerden los derechos Miranda. Usted tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene el derecho a un abogado. Nunca hable con la policía. Nunca va a ayudar. Las cosas negativas que usted dice, eso es lo que va a ir al reporte. Las cosas positivas que usted dice, eso va a ser ignorado. O sea, que usted cree que si no la hubiera retado, la señora se hubiera ido contenta a su casa. Exactamente. Exactamente. Ya me es posible. Ese fue mi error. A mí es posible. Ok, entonces la cuestión es esta. Entonces usted me recomienda que si la policía llega a mi casa a tocar la puerta, yo la ignoro o le digo que necesito consultar con mi abogado. Ah, usted le dijera al policía que usted quiere guardar el derecho de mantener silencio y usted dice que no va a hablar con la policía hasta que usted hable con un abogado. Y en realidad la respuesta es nunca hable con la policía. Ok, ¿y si ellos me arrestan o tratan de arrestarme? Bueno, pues usted no tiene el derecho de resistirse al arresto tampoco. Si ellos lo quieren arrestar, ok, pues usted tiene que dejar que lo arresten y simplemente puede pagar una fianza, y no es una fianza baja para un cargo así. Fue una fianza bien baja para un cargo así. Siempre se paga la fianza y cuando se paga la fianza y usted sale, le dan una fecha de corte y ahí es cuando usted puede llamar a un abogado penalista como nuestra oficina. Bueno, pero Alex, el tener una emergencia de tal manera y de ir a hacer pipí en la calle, ¿eso en sí es un crimen? Bueno, no, la cosa es orinar en público técnicamente es una infracción, no es ni un delito, es una infracción. Lo peor es si esta supuesta señora pues dice otras cosas, le aumenta. Como que él estaba haciendo algo para satisfacerse. Exactamente, si ella dice que él se estaba tocando, que le enseñó la parte privada, ahí ya estamos hablando de posesión indecente. Pero eso es solo si obviamente si la señora le agrega más, le agrega más. En esta situación eso no es lo que es. Ese es el riesgo, porque yo incluso cuando la señora me cuestionó, yo ya había terminado de hacer el TITI. Ya, exactamente. Lo cual si ella dice eso sería absurdo, pero bueno, sería la palabra de ella contra la mía. Ya, por eso le digo, es mejor guardar, obviamente mejor es guardar silencio, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Las cosas positivas que usted dice, eso va a ser ignorado. Las cosas negativas, eso es lo que va a ir el reporte. Eso nunca ayuda para nada. Y recuerden que es la fiscalía, la fiscalía tiene la responsabilidad. La fiscalía tiene el requisito de convencer a un jurado de que usted es culpable. So, si ellos no tienen una buena base, si ella no da una buena descripción de lo que pasó, y si ella da una historia inconsistente, va a ser un poco difícil encontrarlo culpable de algo que usted no cometió, ¿me entiendes, señor? Bueno, vamos a otra, porque las últimas preguntas que pudiéramos hacerle nos pudieran meter en alguna especie de dilema. Mejor vamos a otra demanda telefónica, pero por favor, dame tu teléfono, Alex, para que alguna persona que necesite llamarte te pueda llamar. Sí, Marcos, pues yo soy el abogado Alexander Cross, y nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, delitos como manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5.000 casos, más de 5.000 casos aquí en el área de la Bahía de casos criminales. Eso quiere decir que nuestra oficina tiene más experiencia que cualquier otra firma de casos criminales privadas aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles para su necesidad. Más de 95%, 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Marco. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo. 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de la...